¿Qué onda gente? Les habla Changu Habana y en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión Abre cajas fuertes. Que esta misión es un poquito complicada porque es 100% a qué tanta suerte tienes tú para encontrar estas cajas fuertes. Eso sí, el método que yo uso es caer en el lugar que tiene la mayor probabilidad de tener cajas fuertes, ya que en el lugar que yo caigo hay una probabilidad de que te toquen hasta 5 cajas fuertes. Entonces el lugar a donde vamos a ir va a ser acantilados arenosos y vamos a estar buscando casas bastantes específicas porque nada más aparecen en ciertos lugares en acantilados arenosos. Pero bueno, vamos a meternos a una partida para aquí decirles más o menos dónde tienen que caer y van a querer caer del lado izquierdo. Vamos a querer revisar las tres casas que están del lado izquierdo y la casa que está en la colina de madera. Entonces vamos a caer aquí en esta primera casa y vamos a revisar por todos lados porque puede variar en dónde aparecen en estas casas. Entonces, aunque una vez les aparezca en un lugar, puede ser que la próxima vez que empiecen una partida les aparezca en otro lugar. Eso sí, si les aparece una caja fuerte en una casa ni se preocupen de buscar una segunda, ya que sólo aparece una caja fuerte por casa y sólo puede ser una vez por partida. Entonces, si no les toca ninguna caja fuerte desafortunadamente tienen que empezar otra partida y volver a buscar. Yo para encontrar mis tres cajas fuertes me tomó tres partidas. En esta primera partida encontré dos cajas fuertes. Aquí había una al lado del escritorio. Y eso sí, tenga mucho ojo porque son muy difíciles de ver estas cajas fuertes ya que no te las marcan, no te indica nada. Tú tienes que estar más o menos buscando y como les digo, cambian lugares dependiendo de la casa donde estén. Puede ser que les vuelva a aparecer en la misma zona o puede ser que les aparezca en una zona diferente. Eso sí, acantilados arenosos, como les dije, tiene cinco cajas fuertes y todas están en estas casas que están del lado izquierdo de acantilados arenosos. Y también en la que está en la colina y una que está en el restaurante del fondo. Yo honestamente donde más encontré las cajas fuertes fue en las primeras dos casas. Esta que les estoy enseñando fue donde yo tuve la suerte para encontrar mis tres cajas fuertes. Entonces yo recomendaría que hicieran lo mismo. Y acuérdense, si ya encontraron una caja fuerte en una casa ni piensen buscar una segunda caja fuerte esa misma partida. Tienen que salirse y luego buscar otra partida. Y también depende mucho de la suerte que tengan ustedes. Como pueden ver ya yo tuve un poco de suerte y encontré mi tercera caja fuerte en mi tercera partida y me dio la misión como completada. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero bueno, eso va a ser todo por este video. No olviden que ya pueden apoyar al canal si ponen el código Changwabana en Apoya a un Creador. No olviden también suscribirse y darle like. Yo soy Changwabana y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!